¡Aplausos! 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 Y aún sabiendo que es suficiente entender Cada parte de mi celo sabe quién me conoces ¡Los me conoces! ¡Yeah! ¡Mejor que nadie me conoce! Mucho más aún que como me conozco yo ¡Me amas y Jesús me amas como nadie lo hará! ¡Todos! ¡Aplausos! ¡Mejor que nadie me conoce! Mucho más aún que como me conozco yo ¡Me amas y Jesús me amas como nadie lo hará! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!